Ninguna vez se han imaginado estar con un pinche gato mugroso, apestoso, geriondo, sacado de la basura Verlo como se tortura a si mismo jugando 100 días en Terraria y a ver que tan lejos llega en el juego Pues esta es una serie que propuse hace mucho tiempo para empezar con Twitch y todo este desmadre Así que vamos a hacer una serie en un transcurso de 100 días a ver que chingados hago en 100 días Mientras ustedes son testigos de mi desequilibrio mental que voy a tener en este pasar del tiempo Así que si también quieres ser testigo de este sufrimiento hago stream todos los días de 2 a 5 de la tarde O si te da mucha hueva pasarte por Twitch Voy a estar subiendo resúmenes de los directos a mi canal secundario que se llama MakeNormally Todos los links que necesitas están abajo en la descripción Así que sin nada más que decir vamos con el video principal Bueno pues así damos inicio a 100 días de sufrimiento conmigo y espero que ustedes estén conmigo Ah es la poli wey, pensé que eran pájaros aquí en Terraria ¿Qué? 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 ¿Al chile? ¿Quién ocupa a los pájaros? ¿Pájaros no sirven para cagarte el hombro? Para decir para andar picoteando mamá de media ¿Para qué sirven los pájaros? Mejor hagan los carnazados Así sirven los pollos wey Que ya no metan a que dicen es grande en Terraria Pues es que Pues Terraria es un juego Viejo wey Ya más actualizaciones por un juego que cuesta 100 pesos Pues como que ya La neta estamos abusando Si quieren actualizar o sacar una actualización Que sean como los de ¿Cómo se llama? Los de Risk Le pusieron una actualización de paga La verdad yo si la pagaba Bienvenido a Tampolites Pinche calor culero A su madre Así bajé Tampolipas me pasé a Veracruz O Xochimilco Viene con alergia señor No vengo con tos Vengo con tos Estoy dolido de la garganta Estoy hecho mierda wey En conclusión pirente juegos de Nintendo Si Si lo ha hecho de Nintendo todavía Porque no hay maneras de jugarlo Más que emuladores A veces Y luego pinches Nintendo O sea sus putos juegos no bajan de 10 mil volantes Creo que me voy a esperar A que se haga de día Porque si quiere este enano Si algo funciona algo Me enseñaron en ingeniería Si algo funciona No le muevas ya wey Así que para no arriesgarnos Y que me peguen Caratazos El culero este Voy a abrirle aquí Ah mira ya se transformó Si normalmente O sea Les recomiendo algo Si quieren que los lean Chido O si ahorita como estamos Váyanse a Twitch Igual estamos normalmente así wey Que no hay No hay gente Y pues podemos estar De panas Hablando Sin pedos Tenía como 4 enanos Pero los tenía solo De adornos No también suben No suben mucho la suerte Pero si suben la suerte Entonces Te recomiendo Ver el video De Mr. Carlos De la suerte Que está muy bueno Lo explica muy bien También hay otro video De otro chico Que no es muy conocido Que lo explica Tremendamente bien Aunque Aquí voy a andar con cuidado Que las abejas Me one shotean Y se me apaga el directo Porque mi gato Está jugando En la parte de arriba De mi compu Y pues Ese botón de apagado Es muy sensible Demasiado sensible Pero También se me olvidó Decirte que Si te gustan Las temáticas Bien curseadas En el server De Discord Estamos fingiendo Ser todos furros Y estamos creando También edits Ahí de un pinche admin Así que si te gustan Este tipo de mamadas Bien curseadas Pásate por el canal De Discord Link En la descripción De hecho Ahorita que estaba haciendo Este video De las armas mágicas Recorde a mi mismo Que existe Algo que se llama Libro de agua Y está muy roto Entonces No estaría mal Ir a buscar El templo De Skeletor Ven motor Apache 3400 Super Saiyan Y lo miran a ti Aquí se te respeta Mientras no seas AMLO Se te respeta Por favor chicos No me cojan Muchas gracias por el follow Pavel Francisco Mansilla No es a la de a huevo Ponerte tu nombre entero Francisco que Pero muchas gracias A ese cabrón No es a la de a huevo Ponerte tu nombre entero Francisco Escamilla Del santísimo Sagrado corazón De Jesús A sus órdenes No es a la de a huevo Puedes ponerte El rompepuchas 3000 Una madre así Pero No pongas tu nombre entero Porque te estás Doxeando a ti mismo Manearon del serve Sex curry No Como que del sex curry Pa Que es esa mamada Suena re turbio Ah Furry 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 Ah Curry Wey me imaginé Sabes lo que es el curry Mira Esto es el curry Oh fuck it Se ve tan rico Tengo un hambre Hijo de su puta madre Les dije estoy en dieta No pues Se me antojó un chingo Tu personaje Es o no es furry Y porque no es furry Es un Palabra con n Ayer si en youtube Si lo dije Porque allá no me meten Strike Pero aquí si Allá Este Es un Palabra con n Desnudo Y nada más tiene playera Yo Quiero Un pene así bien gordón No es cierto No es cierto Vean la biblia Sean amigos No tengan hijos Mejor dicho Háganse la vasectomía Mientras antes mejor Porque si ustedes Le gustan de ver mis videos Y les gustan Mi humor Significa que no deben De tener hijos Significa que no deben De tener descendencia Por favor Háganle el favor Al mundo A ver Ya Estaba concentrado Perdón Amigos se ve que Sé que eres nuevo En el terraria Beto Ya es mejor Al chile Ahí está Uh papá Ese wall Al chile Me la mamé En chinga Vamos a poner otro wall Aquí Para que no estén mamando El pito Sabía que venía otro Wey Siempre pasa Vamos a poner otro Wall aquí Porque yo sé Que van a venir A mamar aquí Mira para esto Estas son las rakes Sé que me iban a venir Aquí a chingar Otro baboso Entonces Mejor Nos evitamos de pedo Y vamos A ir por Ese orbe Orbe De lo más tranquilo posible Encerrar A la bomba Bueno Chinga tu madre Juego Creo que aquí Ya me desmadra No Pero me la jugué Mucho Uff El chile Siempre sudó Por favor No te rompas Y Ahora sacas Y Isituable Y a esto Le falta Una Un wall Oh ya Las cedas Valen mucho dinero Si Así que voy a ver Cuanto Varo Voy a conseguir De este pedo Make Por qué no inicias Una secta Para acabar con Am Si vamos a hacer Secta Revolucionaria De los gatos De chile Los gatos Están haciendo Una secta Para que no Nos los comamos Ya Traducido Taka 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 Pum bitch Paradise Buena Buena cabros Mr. Carlos Y sean bienvenidos A un nuevo video De El Carlos Hoy Vamos a ver Armas malas Digo Armas No Armas buenas O armas malas No Armas buenas Armas buenas Siempre han sido Muy difíciles De balancear De verdad Me lo pasé Un experto La primera ¿Crees que debí De empezar a jugar En modo normal? Pues Pues no sé Pues no Si lo pasaste Sin problemas Y no te Frustraste Es que normalmente Se recomienda Empezar en normal Para que no te frustres Porque el juego Es difícil En teoría Ya duró mucho más Oye Lo tenía en una hora No, no, no Nada más Era el chiste Un ratillo Me gusta más esta La del pool Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat inseminación artificial y ya cuando tenían una cubeta de cum de burro ya embarazaron a la dragona y a partir de aquí ya no puedo poner nada del directo porque nos empezaba a leer verga y pusimos canciones que tenían copyright hasta por el culo entonces el directo completo está en twitch por si te da curiosidad de terminar de verlo así que muchas gracias por ver un saludo a todos y nos vemos para la siguiente y bye y 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